Miren ustedes, señoras y señores, por si acaso no tienen memoria, les voy a recordar lo siguiente. Pero don Roberto, ¿qué partido ha ganado las elecciones? Lo ha ganado Ayuso. Vamos a ver. Pero el Partido Popular tendrá que estar contento. No señor, perdón, no, lo niego. Hoy he oído toda la gente a la que he escuchado que decía, ¿a quién vas a votar? O ¿a quién has votado? He votado a Ayuso. Nadie, absolutamente nadie ha dicho que ha ganado el Partido Popular. Miren ustedes, señoras y señores, vamos a poner las cosas claras. Si se hubiera presentado el Partido Popular con el señor Casado al frente, o como él quería, con el alcalde, hubiera sacado los mismos votos que Ciudadanos. Es una vergüenza que este tío, que hace, bueno, estoy hablando de agosto, septiembre del año pasado, cuando Isabel Díaz Ayuso estaba harta de pedirle que había que convocar elecciones porque le iba a traicionar a su vicepresidente, se lo había dicho tantas veces, que este miserable de Casado le dijo, mira Isabel, me tienes harto con tu intención de convocar elecciones. Y te digo lo siguiente, como convoques elecciones sin contar conmigo, tú no vas a ser la número uno de la lista de Madrid, va a ser el señor alcalde y tú te vas a quedar fuera. Desde el momento cero de que la señora Ayuso empezó a gobernar, toda la cúpula de miserables que ahora han tenido que esconder los puñales que le pensaban clavar a Isabel Díaz Ayuso si hubiera perdido, la han estado haciendo de todo, de todos los colores. Tan es así que cuando ya ella, sin consultar esta vez con Casado, porque no lo consultó contigo, lo dijo después a posteriori, Casadín, corazón de albondiguilla, que tenía que convocar elecciones, como con el tema de Murcia no pusiste a hacer nada, no tuviste más remedio que dejarla. No hay derecho a que tú te arrogues una victoria que ha sido de Ayuso, porque si Ayuso se pasa ahora a Vox, Vox arrasaría en toda España, como lo va a hacer, porque en otros sitios donde no esté Ayuso para tirarte el capote, vas a perder como perdiste en Cataluña. Te digo más, he visto esta vez, no con indignación, sino con... Perdona, déjame terminar. Ayuso, en su discurso, si se han dado ustedes cuenta, en ningún momento ha mencionado al PP, ha mencionado la libertad, pero en ningún momento ha mencionado al PP, ni ha mencionado al alcalde, ni ha mencionado a Casado, que además estuvo desaparecido y missing inaction en todo el proceso electoral. Casado, eres un miserable, y si te crees que esto te va a pavimentar el camino a la Moncloa, estás apayado, porque Díaz Ayuso ha demostrado no tener un pelo de tonta, y espero que tenga la memoria suficiente para, igual que se acabó machacando después de haber tragado carros y carretas de su indigno vicepresidente, acabe haciendo lo mismo contigo, y después de haber tragado carros y carretas contigo y con toda la chusma de Génova. Pues ahí tenemos las palabras de...